y fue algo grande ya la gente pensaba que yo no a este tiempo no iba a existir la gente pensaba que ya era el final de juan coruco incluso me llevaron a médicos señores la clínica la hacen una vez más la gran pregunta y cuál fue el centro donde lo llevaron señores esto no tiene madre por sólo 150 mil pesos que el paciente no tuvo para poner ahí perdemos a uno de los más grandes de los mejores cantantes de merengue típico que hemos tenido quizá en los últimos 30 años juan cruz no podríamos ni siquiera decir con qué agrupación estaba porque o sea era una voz tan brillante que era solicitado casi por todas las agrupaciones de santiago pero la gente nos recuerda mucho con el prodigio lo recuerda mucho con josé calvo con la artillería pesada pero estuvo con nicol peña también estuvo con muchísimo la vieja fefa ahí lo vemos y sea pasó por las mejores agrupaciones de merengue típico de santiago ya que era una era la mejor voz de este tipo de merengue derecho así la nana 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 entonces el domingo se comenzó a sentir mal bueno y venía padeciendo ya tenía problemas porque tuvo muchos problemas con el chupe chupe con la bebida durante muchos años y eso le trajo muchas complicaciones de salud pero juan cruz ya había dejado el tomar y comenzó a sentirse ayer temprano en la mañana un dolor de pecho y no podía respirar ustedes saben esos son los síntomas de algo delicado viene por ahí entonces lo llevaron a un centro de santiago de los caballeros a una clínica privada dicha clínica privada no leer teniendo seguro ellos no querían no no lo quisieron atender o sea no lo quisieron llevar a quizás hasta darle los primeros auxilios porque quizás si le daban eso podían salvar a este gran ser humano y gran artista dominicano no lo quisieron intervenir es lo que se dice que estaban pidiendo 150 mil pesos la familia no lo tenía en el proceso de buscar una ambulancia para trasladarlo a otra clínica que no pedía ese anticipo que no pedía el adelantado para atenderlo entonces ahí le dio un paro cardinal y lo que se dice mucho hermetismo porque no se menciona el nombre de la clínica yo tampoco lo voy a poder decir porque he buscado y rebuscado he llamado gente a santiago hecho esto nadie dice el nombre el nombre lo sabe la familia responsabilidad de las autoridades no dejárselo solo a la familia sino ello por su lado hacer una investigación donde realmente se llevó e investigar esa clínica y multarla cerrarla porque si los familiares no salen a la luz pública y dicen es porque quizás están llegando a un acuerdo con ellos no sé qué que pasa allí pero eso hay que respetar si la familia no quiere decir el nombre del centro no se dice y punto si los dueños de la clínica se sentaron con los familia dieron 66 esta vaina fue y eso queda así ahora esa es eso hay que respetarlo eso es una decisión familiar si ellos quieren decirlo no quieren decirlo y es un problema de ellos ahora el estado por su parte tiene que investigar eso porque no es tan solo en esa eso es mucho eso la mayor siempre he dicho que soy youtuber que se pongan a hacer un experimento social y que alguien y lo lleven a una de esas clínicas para ver cuánto le van a pedir por adelantado a ver si lo van a atender qué es fácil identificarla a todas porque eso nada más que hacer infiltrado llevarlo vamos a ver no en vez de que vaya para la emergencia del hospital bm vamos que íbamos que íbamos que íbamos vamos a llevarlo allí fun a ver si le van a pedir le están pidiendo por adelantado venga cerrar la clínica punto multa de 10 millones de pesos pues no se puede tienen que honrar su juramento hipocrático pues no puede ser no puede ser oye la salud es un derecho preservar la vida y mejorarla eso es eso lo principal porque nadie va a una emergencia porque porque quiere es porque se lo está llevando a otro que no es dios entonces hay que atenderlo no importa hay que atenderlo pum después que se resuelva si esos familiares son muy pobres y no pueden pagar la deuda bueno el estado que intervenga pero hay que hacer farides raful propuso una ley no sé pero como eso congresista tienen seguro internacional ni siquiera van a las mejores clínicas del país si no van a miami van a nueva york van a boston van a llamar a massachusetts a ello le da tres pito y un serin a solo bombero que una clínica para atenderte tú estando a cinco minutos de pasar del otro lado te digan pon 200 mil ahí si no lo pone ya tú sabes y en ocasiones te lo atienden y si tú después que tu familiar partió si no busca medio millón de pesos de aquí no sale acá de aquí el cuerpo no sale así de fácil de la por así de fácil victo todo es oye que esto pase con uno de los mejores artistas cantante de la música típica un icono del merengue típico por dios pero ha pasado con muchísimas figuras que no tienen porque a veces usted le da una vaina en cualquier momento a las tres de la mañana a las cuatro de la mañana usted no tiene acceso a ese dinero el banco está cerrado qué sé yo qué oye pero cómo te van a decir pon tanto aquí por eso un crío eso diciéndote olvídate que usted venga por ahí de repente chocó a usted no va lo van a llevar a el centro que primero encuentren ahí es donde lo van a llevar entonces tiene que haber una ley y si no lo atendió hay un maco cerrado no 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 donde que de cerrar punto cerrar cierre la porque eso muy delicado usted está jugando con la vida de una persona así no usted está jugando con la vida de una persona y no sé por qué no salen y dice esa era la clínica quizá ya se sabe pero yo no puedo ser responsable yo no puedo inventar vaina porque hay gente que por sonido cogen el nombre de cualquier clínica dicen esta es y esto estoy seguro que youtube ya aparece muchísimo boca sonido que dice esta fue la clínica donde dejaron a juan cruz y te ponen el título y la miniatura todo falso después tú le da clic y no te no te menciona nada no te dice nada o te mencionan o cualquier se inventa un nombre pero es porque van a cobrar porque usted le dio clic en el canal y ya ya ellos lo pusieron el anuncio y ellos cobraron a ellos le a trepitius ser inácelo bombero cogerlo a ustedes rendejo con p mayúscula si no se sabe el nombre es la familia no lo ha dicho y la y las autoridades tampoco puesto yo no lo puedo decir tan simple como es nuestra solidaridad para la familia de este gran artista de la música típica estuvo con rafaelito román con pedrito reynoso con maría díaz con leopoldo santo creo que fue con con él casi que empezó con josé el calvo duró casi 16 años no la selección típica el prodigio no nico el peña de todo con mucho artista la vieja fefa así que la comunidad del del merengue típico no de la música típica ha perdido un gran icono del merengue típico